Quiero darle las gracias a usted por estar aquí, porque usted es lo más importante de un proyecto político. Usted es lo más importante. Nosotros no somos más que representantes de ustedes, que aspirantes a ser representantes de ustedes. Pero la vida, la sangre de un proyecto político está sentada frente a nosotros. Si algún día a los que estamos acá se nos olvida que usted es el más importante, ya dejamos de hacer política y nos volvemos politiqueros o pícaros como muchos que están sentados en los puestos de poder. Por eso es que hay que empezar siempre diciendo y agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, los más importantes de esta reunión. Bienvenidos, bienvenidos aquí al proyecto político de Creo. Yo lo quiero invitar hoy, en esta jornada de afiliación, que trabaje duro por el proyecto. A que le eche ganas al proyecto, creo. Hay gente buena alrededor y en la dirección del proyecto. La verdad que es un gran gusto que una persona que ha trabajado toda su vida en distintas áreas, no solo empresariales, no solo periodístico, no solo en la medicina. Él les contará un poco, pero de verdad, que un partido logre que una figura del tamaño, de la calidad del doctor Francisco Arredondo se sume a sus filas, es porque algo, algo hemos estado haciendo bien. Bienvenido, doctor Arredondo, a las filas del partido Compromiso, Renovación y Orden. Hay cosas que se hacen todos los días, no porque den o no den resultados. Hay cosas que se hacen por principio. Uno saluda, pues no porque le vayan a dar algo, le van a dar cinco quetzales por saludar. Uno saluda porque su mamá de chiquito le enseñó, se levanta y saluda. Y por eso va a dar unos buenos días. Y cuando no saludaba, la mamá le daba a uno su jalón de orejas. Los papás también. Uno saluda por educación, pero es por principio. Hay cosas que se hacen por principio. Fíjense ustedes, yo venía pensando, porque leo mucho los comentarios en las redes, que hay gente que me dice, ay, diputado, usted solo fiscaliza lo pequeño, no se va a lo grande, ¿por qué no hace aquí? Y no entiendo ese comentario. No entiendo ese comentario porque para mí se fiscaliza por principio. Y ahorita les voy a explicar un poco eso. Usted, cuando va al mercado y le dicen, mire cuánto el tomate, a diez la mano. ¿Y usted qué dice? ¿Qué dice? Saca el billete de a diez y se lo da. O saca doce quetzales. O qué dice, no vos, muy caro vos. Mire, usted está muy caro. Bájamele un poquito. Y empieza a regatear. ¿Por qué regatea usted? ¿Por qué regatea? ¿Por qué? O sea que si usted tuviera más dinero, ¿ya no regatearía? ¿O siempre regatearía? Siempre. ¿Y sabe por qué? Porque su mamá también era regateadora, ¿verdad? Mi mamá era regateadora. Ya no llamamos mi abuelita. ¿Pero qué fue lo que hizo su mamá? Le enseñó un principio fundamental. Y le dijo, mi hija, mi hijo, cuide su dinero. No, no, no. Gaste lo menos posible. ¿Qué pasa si usted no le da en el vuelto cabal? Usted va en el camino y dice, no me dio mi vuelto. Regresa a pedir el vuelto. Aunque sea un quetzal. Aunque después ese quetzal que usted le recupera, se lo done a alguien. Tal vez no lo necesita. Pero usted no lo quiere perder. Usted cuida su dinero por principio. Usted cuida su dinero por principio. El que cuida, el que ahorra, siempre tiene. Miren, la corrupción. Hay que fiscalizarla. Hay que entrarle por principio. Por principio. Lo que huele a corrupción hay que denunciarlo. Si no, este país no sale adelante. No sale. Porque miren, ya las obras valen el doble. Valen el doble. No solo eso. Ya no las hacen. Valen el doble. Ya no las hacen. Alguien me contó ahí que un alcalde andaba comprando unos tinacos para regalar. Ha de haber comprado 10 mil. Le han haber dado 8 mil. Los ha de haber comprado al doble de precio. Y todavía con ese dinero que le sacó a usted de su bolsa, quiere ir a decirle. Quiere irle a decirle a la gente que vote por él. Pero miren, es por principio que se fiscaliza. Yo agradezco enormemente al proyecto, creo, en el cual nacía la vida política. Que he tenido el respaldo de mis colegas diputados para fiscalizar. Tal vez no a la velocidad que yo he querido. Porque ellos también, como en todo grupo, tienen otras prioridades en mente. Se las contarán. Pero nunca me han dejado tirado en mi proceso de fiscalización. Hay otros diputados de otros proyectos que también fiscalizan. ¿Saben qué? Los sacaron de sus proyectos. Los echaron. Los despidieron. Ya no están. El único diputado que empezó fiscalizando. Somos varios. No crean que son muchos. Que empezamos fiscalizando y sigue en el proyecto en el que inició. Yo soy yo. Porque creo. Es un partido que no le gusta la corrupción. Que la combate. Y que se siente contento de tener a alguien que la fiscalice. Hay otros temas en la cabeza de los diputados. De mis colegas. Pero nunca me han negado el apoyo de fiscalizar. Creo. Va a seguir fiscalizando. Van a surgir enemigos. Montones. Pero hay una cosa que es fundamental para cambiar el país. Bajar la corrupción y aumentar la transparencia porque es el único camino para alcanzar la eficiencia. Bajar la corrupción. Aumentar la transparencia para lograr la eficiencia. Eso lo entiende alguien que va a trabajar. Alguien que ha trabajado en la política no entiende. Porque alguien que ha vivido toda su vida en la política, ¿qué entiende? Ah, si yo digo cuánto costó la obra, van a dar cuenta que me robé la mitad. Entonces mejor escondo lo que costó. Y si no hay corrupción, no tengo para comprar votos más adelante. Y la eficiencia no me importa. Ese es el día a día de muchos acá. Eso es contra lo que hoy, yo, el partido, queremos invitarlos a que se unan. Que se unan a un proceso para lograr eficiencia. ¿Cómo se va a lograr? Combatir la transparencia por principio. Así como usted cuida su dinero. Aumentar, perdón, combatir la corrupción por principio. Aumentar la transparencia que todo mundo tenga que publicar. ¿Cuánto costaron las obras? Y eso nos va a permitir alcanzar la eficiencia. Aquí un grupo de personas, hombres y mujeres, compartimos un sueño. Y eso es lo que nos une. No nos unen amistades, compadrasgos, negocios. Nos une un sueño. Que los buenos, los honestos, los transparentes, los eficientes, ocupemos cada vez más espacios en la administración pública. Porque es la única forma de que el gobierno cambie. De que cuando usted vaya a un hospital lo atiendan. Que cuando usted vaya a un hospital le hagan sus exámenes. Que no le dejen un aro de metal como unos doctores lo hicieron a una señora. Y que sigan trabajando. Es que eso es lo que más duele. Aquí no castigan al malo. Por supuesto no soy yo para castigarlos. Es el Ministerio Público. Lo dijo el doctor en la conferencia de prensa. Los invito de todo corazón. A ustedes. A que se sumen a un proyecto. Que cree. Que Guatemala puede cambiar. Que el primer cambio. Es combatir la corrupción. Y aumentar la transparencia. Y que esa es la única forma de tener gobiernos eficientes. Muchas gracias por estar acá. Que Dios me los bendiga. Que Dios nos permita. Juntos. Seguir luchando por una Guatemala mejor. Que estén muy bien. Que tengan una linda tarde. Y que salgan de aquí con la frente en alto. De que hay un gran equipo. Pero sobre todo. Con la motivación. De hablarle a alguien más. Y decirle. Es el momento. De afiliarte al partido. Creo. Porque ahí. Es donde está la gente buena. Bendiciones. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Señor diputado. Muy bien. Saps y caballeros. Los invitamos. A sacar su teléfono celular. Abrir la app. TikTok. Pero no. No. No vayan al reel. Por favor. Vayan al buscador. Al buscador. Y por favor. Cristian Álvarez GT. Y le dan seguir. Sí. 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 No es broma. Es en serio. Sacar el teléfono celular. Ir a TikTok. Correcto. Ya había alguien ahí. Ir a TikTok. Y buscar. Cristian Álvarez GT. Y le dan seguir. ¿Sí? Bueno. Continuamos con el protocolo. Gracias. 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 Gracias.